Mi querido Robita, que bomba estoy aquí. Vamos a lo fuerte porque tenemos mensajes exclusivos, comadres, que vamos a darle las gracias al Team Venganza de Chisle No Live. Ahora que salió Serrat de la casa de los famosos, claramente, con esto que les vamos a presentar en exclusiva, podemos ver que mantuvo una relación con Guti y que aparte le lanza el calzón duro y derecho, mucho antes de que ellos entraran a la casa de los famosos. Adelante. Vean esto. En exclusiva llegaron a la redacción de Chisle No Like los mensajes entre Serrat y Guti, participantes de la casa de los famosos, en donde podemos apreciar que entre esta parejita existía más que una amistad fuera de la famosa casa. Y donde Serrat, quien fue eliminada el pasado lunes, se deja al descubierto como la interesada en Guti, cosa que para él no fue nada. ¿Pero qué? ¿Te cae mal Robby o qué? ¿Tú lo ves fuerte? Él estuvo detrás de mí mucho tiempo y nunca anduve con él y lo rechacé en televisión. Sí lo veo fuerte afuera, pero quiero que sepas la historia. Como que si sale al tema, tú digas que yo te conté eso. Bebesita me odia. O sea, ¿tú asustas a la gente o qué? No, yo era la TV Host, pero era de terror y en Halloween me disfrazaban así. Y en las galas siempre me ponían un monstruo al lado. Gracias por tu apoyo. Neta, qué buena onda. Cuentas conmigo siempre. Siempre has sido un rey conmigo. Si vienes acá, ¿te presentan ya? Mi habitación, 311. Al costado. A ver, mándame tu ubicación. Voy a tocarte la puerta. ¿Y solo la puerta? Abrirte la puerta. ¡Ay, qué nervia! No me van a mandar a tu hotel. Ahí están los participantes. Y si voy, te regañan. ¿Y tú qué eres? La diosa. ¿Vas a entrar o qué? Sí. Qué chingón. Felicidades, ratita. La casa de los famosos cuatro. Ahí te veo y nos peleamos bien padre. Va que va. ¿Y ahora quién me defiende afuera? Obvio no voy a estar adentro. Yo, mi amor, aquí te estoy diciendo. Total, yo te creo todo lo que me dices. Como yo a ti voy de panelista. Estaré afuera en el set, defendiéndote. Eso está caliente. ¿Cómo le dijo? ¿Y qué otra cosa me vas a tocar? ¿Qué otra cosa me vas a tocar? Hoy, comadre, es lanzada. Lanzada, pero con ganas. Y como ustedes vieron, muchas gracias a Team Venganza. Esto comprueba que ellos ya habían tenido una relación y se habían puesto de acuerdo que se supone que una de las reglas es que no lo hagan antes de entrar a la casa de los famosos. Pero, mi querido Robita, vámonos porque Juan Manuel Bernal habla de las fotos de Silvia Navarro. ¿Se acuerdan de ese bochinche que Silvia Navarro había puesto un post donde le dice a otra mujer que la ama? De esto se hizo un escándalo. Y esto es lo que sucedió. Justamente Silvia Navarro hizo un post, unas fotografías con su RP, pero se ven muy cerquita, como con mucha química. Pareciera un beso y muchos han dicho que es su nueva novia. ¿Qué me dices a él? Más bien, ¿qué le digo a la gente? Ese morbo de verdad creer que todas las personas que se nos acercan son algo de nosotros habla de su... Perdón, pero de su profunda ignorancia. Ustedes no abrazan a sus amigos, no abrazan a sus amigas. Porque todo tiene que ser sexualizar la vida. Está increíble tenerse. Está increíble compartir un momento con la persona adecuada. Pero ya, cámbienle al tema. Estamos en el siglo XXI, qué hueva. Pensar que toda la gente con la que te ven al lado... O también habla de una profunda promiscuidad de su parte, ¿no? O sea, que todas las personas que están cerca de ellos... ¿Son para eso? Ahí está. Bueno, fíjense que de ella se ha murmurado mucho que supuesta y alegadamente pues ha mantenido romances con mujeres. Esto ella no ha salido a confirmarlo, pero bueno, de este escándalo es lo que nos comentó. ¿Usted qué opina, mi querida comadrita? Ya ustedes saben cómo es este mundo. Hay de todo, es la viña del señor, como digo yo. Claro, pero imagínate, digo, que tiene... Puede que sí, sí. Digo, cada quien su vida, sus gustos. Pero imagínense, comadres, que yo me pregunto, en algún momento, porque yo sé una historia similar y esto sucedió en Monterrey, con un doctor súper conocido que de repente él veía que su esposa pues mantenía muy, muy estrecha amistad con una de sus comadres. Que en este caso se manejaban como las mejores amigas, hasta que él descubre que existe esa relación. Y él, fíjense, cuando uno no está preparado pues mentalmente para una situación así, le pidió a ella que mantuviera la relación en secreto, porque aunque los hijos se enteraron, no quería que la sociedad en Monterrey se enterara. Qué fuerte, ¿no? ¿Para qué? Para que los hijos... Esto les estoy hablando que es una historia de hace... que sucedió que hace 13 años, que no es como ahorita, que sin lugar a dudas todo está más abierto. Aquí tengo... Oye, que esa digita de... Aquí tengo una miradora. Que esa diga, yo también te quiero. Que esa diga, es que te explico, mira, trae pantalón negro, a ver, y se lo estás dejando con pelos. Mira, yo tengo un rodillo para quitar los pelos. Yo tengo un rodillo para quitar los pelos. Oye, pesa, 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 pesadilla. Pero está enamorada de ti. Y es que yo llego, comadre, yo llego y yo le doy cariño. A mí me gusta esparcir amor y mucha cosa buena. Y yo vengo y a mí me encantan los perros. Y yo llego, entonces le doy unos masajitos en la cabeza, le doy cariño. Entonces ella, pues, ya tú sabes. Bueno, pero estás de acuerdo que me la entregaron más gorda que nunca, ¿verdad? Está más gordita que ninguna. Ay, sí. No, está linda, es que estos perros son así, son así, pero tienen sus libritas. Oye, y me da una risa porque también ahora que me fui la estuvieron llevando a caminar. Y fíjense, a pesar de eso le dieron mucho de comer y está gorda dos veces al día. Y ayer que la querían llevar, fíjense, para que vean, si usted es flojita, comadrita, un perrito de estos debe de tener. Ojo, hay que tener una alcancía muy grande porque son muy delicados y se gasta mucho en un doctor. Sí, 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 eso sí. Pero, fíjate que me dio mucha risa porque a la hora que Jackie le dice, vente, vamos a caminar, se puso durita y no quería ir. No, y esto es un tanquecito. Ella, usted la ve ahí, pero ella es fuerte. Ella tiene más fuerza que nosotros. Pero, ¿estás de acuerdo, Roba, que todos los perros que yo conozco del mundo y del universo mueren porque los lleves a caminar? Claro, le gusta salir. Y a esta gorda, como su dueña, no le gusta salir a caminar. Bueno, a mí sí me gusta salir a caminar, pero no le gusta hacer ejercicio. A mí tampoco. Triste, más que el yoga y acroyoga. Pero creo que fuerte, ¿no? Hay que hacer ejercicio, ¿verdad que sí? Ya la vamos a poner a nivel. Ay, yo tengo un lengueltazo. Vérate, ¿qué pasó aquí? Te vas a tener que lavar. Me está acosando. Ya, a ver, que se hacía, la voy a hacer para acá. A ver, ven, ayúdame a moverla para acá. Ven, ven. Quesadilla, esté para acá. No estés molestando. Quesadilla, quieta ahí. Ayúdame a moverla. Quieta ahí. ¿A dónde la movemos? Más para acá para que no te esté molestando a ti. Ay, ay, ay. Esto pasa en la... Yo, Quesadilla. Esto pasa en la veo. Ella ha estado hoy de amor. De amorosa. Quieta ahí. Quesadilla, te queremos, pero no nos beses en la boca. Ay, Dios mío, qué chiste. Que chiste en la boca, por favor. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a arrancarnos, mi querido Romita. Vamos a seguir con los chismes. Vamos un poquitico ahora a hablar. Vamos a la música. La música, yo soy músico. Amo la música desde niño. La música, Coque Muñiz, el cantante. Coque Muñiz conocido. Habla sobre los músicos de Peso Pluma. Y dice que son de alta calidad. Usted sabe que esta música mexicana está acabando en el mundo entero. Por eso ha triunfado tanto, ¿no? Porque él también es músico y que de un... Bueno, tú vamos a escuchar qué dice. Y después hablamos un poquito. Y después platicamos. Porque tú como músico piensas que realmente trae súper músico. Voy a dar mi opinión. Ok, vamos a... Al regreso de esta nota. Otro día platicábamos con una persona que conoce mucho más de música. Que es algo totalmente nuevo, diferente para nosotros. A lo mejor ya tiene muchos años. Pero esto que está brincando y que ha tenido tanto éxito. Hay que ponerle mucha atención porque no es fácil. Lo que hace este Peso Pluma me parece increíble. No solamente sobresaliente. Lo que hacen también los músicos. Por favor, con todo respeto. Seguramente alguien me va a decir tú por qué opinas. Pero según los que saben, el concepto musical que trae Peso Pluma a través de sus músicos es de primerísima calidad. Los chavos tocan. Sobre todo resalta un chavo que toca el trombón. Que está considerado como alguien que está innovando. Bueno, yo no sé mucho de música, pero ahora puedo entender por qué este tipo de música, comadres, porque es real. No vayan a pensar como mucha gente lo ha manejado. Ay, sí, porque en redes sociales somos más de 130 millones de mexicanos y están ustedes escuchando la música. Por eso se fue a nivel mundial en número uno. Es real, comadres, que la música mexicana de este estilo tumbado, cuando están en los antros, en cualquier parte de Europa y del mundo, ahora sí que del mundo mundial, se escucha. Así es. Ahora, tú como músico, dime qué opinas de esto. Mira, yo estaba escuchando algunas de las canciones de Peso Pluma, sobre todo esta canción que ha pegado mucho, se llama, creo que ella baila sola, ¿no? Y es interesante el ritmo. Primero que nada, me gusta porque son músicos en vivo. No es todo programado, digamos como la música reggaetón, ¿entiendes? Ah, que mete en computadora. Sí, no, no, estos son músicos en vivo que están tocando, estos son unas guitarras en vivo. Entonces yo vengo también de la vieja escuela en donde se hacía la buena música, las buenas melodías. Y estas melodías de Peso Pluma están trayendo cosas lindas, son melodías bonitas después de todo. Sí, sabemos que pueden ser letras bien controversiales y que, pues, de repente no a todo el mundo le gusta el estilo, de la forma que él canta y todo eso. Pero la música está interesante, están bonitas las progresiones de la guitarra, los acordes que utilizan. Me encanta cómo se escuchan los vientos. Entonces tiene de la vieja escuela y tiene buenas melodías, me parece que sí, me parece que sí. Ok, bueno, pues qué bueno que nos lo dices y fíjense que de alguna manera yo como señora que no sé mucho de música voy a tratar de apreciar más este tipo de música porque acabas de regalarnos una enseñanza que con el reggaetón y también con el pop, porque eso sí me consta, mucho de lo que escuchamos no es música en vivo. Y sobre todo cuando los vamos a ver porque meten sonidos de computadora. Que, por cierto, ahora en la computadora ya no necesitas tener ahí a un tecladista o a un violinista. Ahora le dices al programa, hazme una canción y te hace la canción, que lo juro, ¿no? Exactamente, entonces sí se debe de apreciar que este tipo de música es en vivo. Sí, 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 digo, se vale hacer canciones electrónicas, está bien, a mí me gustan las canciones, me gusta sobre todo la música EDM, que es electrónica, DJs como Tiesto, etcétera. O sea, me parece también interesante esa música, pero que nunca muera la esencia de la música en vivo, de los instrumentos en vivo y Peso Pluma trae algo de esto en sus canciones. Claro, porque de lo que yo estoy hablando, Robita, es que, por ejemplo, lo que a mí me consta en la música pop, ya con la computadora le meten, ¿cómo puedo decir? Los instrumentos que se tocan. Son todos programados, están programados en el sistema electrónicamente, se tocan con un teclado, toca guitarra, toca sonidos electrónicos. Pero antes el teclado, por decir un ejemplo, la guitarra, la grababan y luego la incorporaban en la computadora y cuando está el concierto en vivo la metían. Sí. Pero ahora ya no es necesario grabar en vivo con la guitarra, por dar un ejemplo, y con el piano, porque ya lo pueden sacar de la computadora. Lo sacan de la computadora también, ya todo está así programado, electrónico, muchas cosas, sí. Bueno, pues entonces hay que apreciar este tipo de música que tanto se escucha ahora que estuve en Mazatlán y a veces uno, digo, tengo que confesar, yo digo, ay, aquí tenés eso, pero ahora voy a aprender cómo la banda, la banda, la música de banda también se toca en vivo. En vivo, claro que sí, me encanta. Hace poco estuve, fíjate que yo ahora con estos años, comaditas y compadritos, es que he venido a, siempre he escuchado y sabido de la música mexicana, pero en estos últimos años me he empapado un poco más y fuimos a ver en un evento que tuvimos de los compositores, Expo Compositores 2023, que esto fue el año pasado, estuvimos ahí. Y pude ver a Bronco en vivo, a Bronco, buenísimo. ¿Verdad que sí? Eso es y suena increíble. También vi a, ¿cómo se llama este otro, este artista? El Daza. Ay, buenísimo. Muy bueno, el Daza. Una fuerza en su voz y una fuerza en la banda en vivo, es aquel trombón o aquellos trombones, aquel, un oboe, que es el grandote, espectacular, me gustó. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.